Qué linda, qué aroma, qué personalidad más cabrona Usted no necesita corona Pa' lucirse como una patrona y no lo tome a mal Es que soy así de frontal, la quiero felicitar Usted nació para coronar Y no tiene que presumirlo, se denote en la cara Las mujeres como tú, no tienen prejuicios ni miedo de nada Y sale pa' la calle sola, y sola se la pasa genial Nadie se pasa de la raya porque se hace respetar Y no tiene que decirlo, se denote en la cara Las mujeres como tú, no tienen prejuicios ni miedo de nada Y sale pa' la calle sola, y sola se la pasa genial Nadie se pasa de la raya porque se hace respetar